Alco grande está naciendo en la década de los 80 Ya se siente la atmósfera saturada de aburrimiento Los hippies y los punks tuvieron la ocasión de romper el estancamiento En las garras de la comercialización murió toda la buena intención Las juventudes cacarearon bastante y no convencían ni por solo un instante Pidieron comprensión, amor y paz con frases hechas muchos años atrás Deja la inercia de los 70's, abre los ojos, ponte de pie Escucha el latido, sintoniza el sonido, agudiza tus sentidos, date cuenta que estás vivo Ya viene la fuerza, la voz de los 80 Ya viene la fuerza, la voz de los 80 La voz de los 80 En Roma, Lima y en Santander La gente de tu edad no sabe qué hacer Santiago, Asunción y también Buenos Aires Bueno, las cosas no están que haces Sangre latina necesita el mundo Roja, furiosa y adolescente Sangre latina necesita el planeta Adiós barreras, adiós setentas Ya viene la fuerza, la voz de los 80 Ya viene la fuerza, la voz de los 80 La voz de los 80 Opus Dei, oh no En plena edad del plástico Seremos fuerza, seremos cambio No te conformes con mirar En los 80 Tu rol es estelar Tienes la fuerza, eres actor principal De las extrañas de nuestras ciudades Surge la piel que vestirá el mundo Ya viene la fuerza, la voz de los 80 Ya viene la fuerza, la voz de los 80 La voz de los 80 Escucha el murmullo, algo se siente venir Los últimos vientos de los 70 Se mueren Mira nuestra juventud Que alegría más triste falsa Deja la inercia de los 70 Abre los ojos, ponte de pie Escucha el latido, sintoniza el sonido Agudice tu sentido ¡Date fuerza que estás vivo! Ya viene la fuerza, la voz de los 80 Ya viene la fuerza, la voz de los 80 Ya viene la fuerza, la voz de los 80 Ya viene la fuerza, la voz de los 80 Ya viene la fuerza, la fuerza, la voz de los 80 La voz de los 80 La voz de los 80 Gracias.